¿Qué onda gente? Es Scorpion en un novio para el canal y hoy es otro episodio más de pecados capitales y traemos unos summons del quinto, bueno no, cuarto punto cinco aniversario de los siete pecados capitales Grand Cross en el cual están todo lo que son los mandamientos y raza de las diosas que pueden salir en SSR nivel 90 o incluso UR, o directamente era UR, son todos UR, mala mía pero tenemos 200 tickets que son todos los que se dan para completar esos 300 de ahí arriba y vamos a darle, esto será como siempre, veo que la animación es mala y saltearemos para ahorrar tiempo ¡Un palo! ¿Cuándo no empezamos malísimamente? ¡Qué carajo! ¿Por qué si era un palo me dieron un Chandler? ¡Qué carajo! ¿Por qué? ¿Si era malo? ¿Me dieron el Chandler? ¡Uy! Lo saqué encima ¿Me dieron el Chandler? ¿Era malo? ¡Uy! No tiene sentido Cada día este juego lo entiendo menos en los summons Cada día lo entiendo menos a este juego Bueno, otro palo, al parecer ahora los palos no son malos, ahora son buenos, ¿qué onda? Esto es incomprensible Nada, no me podés decir que esta tirada es buena Es un palo, es malísima, me gana No, si es mala ¡Uy! No entiendo, el palo no es algo que yo te juro que no entiendo Segunda tirada, un fiasco Primera tirada, un completo ministerio, no sabemos qué pasó ahí Había un palo, resultó ser buena, no se entendió nada en la primera Salteamos, no había ni marca de demonio No le brillaron los ojos al golem, no pasó nada ¡Uy! Me quedé desconcertado, ¿cómo puede ser si la animación era malísima y salió un Chandler? ¿What the fuck? Él tiene marca de demonio por lo menos Así que puede que salga bien, como puede que salga mal, es más fuerte que el avión, puede que salga bien Los saltiela ¡Uy! Dios mío, soy dedos frágiles ¡Uy! Dios santo, este video está raro Hoy estoy raro, gente Gloxina Y no solo Gloxina, también viene esta maguilla Que ya la tenemos, pero bueno, ahora tenemos otra ¡Uy! Dios, está que... ¿Pues hasta que esto me está quedando raro? Es como que los dos que salteé, justo a UR Tenemos palo, le brillaron los ojitos, pero no, es mal ¡Uy! Me siento mal, gente, porque fue dos tiradas que podríamos haber reaccionado bien Y la salteé como si nada, no, 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 lo lamento, lo lamento Lo lamento porque después de que hablo me quedé atónito Me quedé shockeado, o somos más fuertes El 9S también es bueno este Tengo que tener mucho cuidado Recuerda, Frank, clic izquierdo El derecho no, porque saltea la animación Comprobemos si esta es buena, si es mala En una de esas es buena Es buena, tenemos a alguien Tenemos a alguien ¿A quién? No lo sé Hasta ahora tenemos a dos mandamientos Va, un mandamiento y un súbdito del Rey de Amonio En esta, ¿Quién será? No lo sé Ojo, no, este plateado ¿Esta puede ser? Tampoco ¡Acá está! ¡Oh my God! Mi compa El Galant Es el UR, ¿verdad? Sí, es el Galant UR El UR, escúchame, sí, obviamente es UR Lo veo en la pantalla El LR, quería decir Galant, que puede ser LR, la casita Igual este ya lo teníamos mejorado, ¿no? No, no Ah no, ojo A nivel 90 ahora lo tenemos Bien ahí, muy bien Algún día lo tengo que subir a LR Así lo podemos ver con esa armadura bonita Oscurita Que parece un berserker A ver, marca de demonio Puede que te piola También está bajado No lo vimos de hace rato Somos más fuertes Puede que sí, puede que no Hasta ahora es puro demonio Lo que nos está soltando Ni un solo arcángel Ni nada En una de esas En esta toca el arcángel Veamos si comprobémoslo Arcángel, demonio Que viene Empate Viene empate Uy, puede que no haya nada acá, che ¿Hay algo o no hay algo? Hay algo Sigo sin saberme el orden de los cristales que aparecen ahí arriba Entonces no sé en qué momento sale el que sale ahí arriba Acá está ¿Quién es? Arcángel Eh, Sariel? No ¿Cómo se llama este? Ludociel Tire cualquier nombre de una encarga Igual el arcángel de Sariel sí existe creo en la biblia No sé No toquemos esos temas Ludociel Primer arcángel del día Muchísimas gracias Casi que no te uso Pero ahora vas a hacer nivel 90 Y con estrellas O sin estrellas Sin estrellas Solo sube a nivel 90 Algo sea algo Estaba a nivel 39 Algo así recién ¿Y quién es esta? Ah, esta sirve para el PVP La Dreija Dreija Nivel 90 Ah, ojo Nivel 90 Yo no la tengo a nivel 90 creo Tal vez sí Tal vez no sé No me acuerdo esto Era un personaje que no usa Así que no La si uso su versión En verde La de la DPS Esta que es de fuerza No la he usado casi Creo que ni la he tocado realmente ¿Qué te digo? Esta para mí pinta mal Así que salteamos Sí Viste No hay No hay nada No hay absolutamente nada Eh, ya estamos terminando Me quedan ¿Cuántas tiradas? 3, 4 4 tiradas Esta es la No sé cómo se diría El cuarto Antes del último Pero Esta es de las últimas tiradas Gente Palito Sin marca de demonio Esta es la que antes Nos jugó mal Que al final Si era una buena Que era el Chandler Ese primero que nos salió Así que no la vamos a saltear A ver si esto también está peor Eh, yo Yo creo Que no Pero es que antes Sale un Chandler Entonces Mirá Es malísimo Es malísimo ¿Por qué antes sale un Chandler? ¿Por qué pasan esas cosas En esta vida? No tiene sentido No tiene sentido Es como Flaco Si sale el palito Se supone que la tirada es mala ¿Por qué me diste un Chandler? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el Chandler es una verga? Si, yo también pienso eso No lo uso mucho El Chandler nuevo ese que sacaron Como que sí Pero como que no Así que no sé Está todo raro con el Chandler Está todo raro No le tienen mucho cariño por lo visto Pero esta es buena En una de esas por hablar tanto de Chandler Ahora me dan al Chandler O a su compa Que a ese no lo tengo A su compa no lo tengo Ni siquiera me acuerdo como se llama El del bigote largo Pero creo que rosado A ese no lo tengo Eh, primero Agradezco Más que nada Porque creo que su A este lo he usado muchísimo Y creo que su ulti Lo tengo nivel 1 Así que por fin Le voy a poder mejorar la ulti Por fin Y sube a nivel 90 Yo lo tenía al 80 ¿Verdad? Yo lo tenía al 80 Nice Cada vez Haciéndonos más chetados Encima es el que usamos siempre Para hacer la unión De Como se dice El ponerlo ahí Como acompañante Chiquito En los equipos Para que los demás Personales que utilicen Su gracia Ahora nos van a dar Un personaje Si o si Uno de estos Este el que no tengo Cusack Cusack no lo tengo A este Celdris No lo tengo Y del resto Este otro Celdris Tampoco lo tengo Eh Esta melácula creo que no No, esta melácula no la tengo Esta de Dieri Tampoco la tengo Y el resto los tengo Así que si me toca Uno de esos 4 Que no hombre Que no tengo A ver sería Un montón Si no Dame otro de este Que me vendría a usarle Subirle la ulti Me vendría espectacular Y si no Esta de Dieri roja También la ulti Subirla Espectacular Y si no Mi compa este El pacto de luz Así también le subimos la ulti Oh Oh Bien 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 3 de 6 Si 3 de 6 Y todavía tenemos tickets Como que todavía tenemos tickets O sea que eran más Ah claro Porque usa 10 Yo lo estaba contando Como que usaba 30 Como lo que era la mente Pero usa 10 O sea que tenemos otras 10 tiradas Para hacer Mira la gente Se me llenó el disco Acabo de empezar a grabar de vuelta Y si entre todas las grabaciones viejas que tengo Y las cosas de mi trabajo Si no tengo espacio en el disco Tengo que ver de comprar Para aumentar el espacio en el disco Porque solo tengo 440 Y ahora mismo me quedan 21 Así que vamos a hacer esto rapidito No no Rapidito Y así nomás Lo dejamos por ahí Si lo dejamos por ahí Despido Y ya está Porque no Nada Empezamos a borrar Ah mira no la tenía directamente Y yo diciendo que no me sonaba De los Lo lamento Se me bajaron las animas Que si No Hace mucho que no grabo nada en la compra Y si tengo llenazo de cosas Acabo de eliminar Fácil 40 capítulos de esto De 7DS Acabo de eliminar Algunos archivos del trabajo Que ya no uso Y demás Así que no Luego me pondré a liberar más cosas Y con cuidado Cosas no borran nada Que no tenga que borrar Pero oigan Buenos humos Buenos humos Podemos subirle la ulti a mi compa Este es el que le dije Miren Así que se la vamos a subir A nivel Ah no a nivel 3 Yo pensaba que la tenía nivel 1 Mira Bueno Subimos nivel 5 A un nivel del máximo Y nos despedimos gente Por este video de hoy Muchísimas gracias por haber visto el video Disculpen este error del final No sé en qué momento Se habrá cortado Espero que por lo menos Se hayan grabado Todas las tiradas Pero bueno mi gente Son cosas que pasan Y yo ando muy corto de tiempo Estoy grabando esto sobre la marcha Justo hace medio de un tempito Y quise aprovechar Estos 20-30 minutos Que tengo Para grabar Y en un rato me voy No Realmente termino de grabar esto Y me pongo a estudiar Para el examen que tengo Así que Gente Espero que este video les haya gustado Dejen sus likes Comentarios Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden ver Si quieren ser miembros del canal El botón está al lado El botón de suscribirse Si no tienen un link En la descripción Compartan este video O cualquier otro del canal Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias por todo Y disculpen Que yo no sea tan constante Como hace unos meses Pero la vida es así No siempre Hay tiempo para los hobbits Pero cuando se puede dar tiempo Lo doy Así que gente Un abrazo psicológico Tremendo Y un beso en el Cora Espero que tengan Un muy lindo día Nos vemos En la próxima Suerte Y un beso en el Cora Y un beso en el Cora Y un beso en el Cora ¡Gracias!